Todo, la gerencia nos persigue, la gerencia está en todo, por eso Gerencia para Todos los acompaña desde el año 2006, el primer programa de gerencia, liderazgo y emprendimiento en Venezuela. Queremos agradecer a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este, ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Pueden llamar al Centro de Contactología del Este al 959-3520 y al 959-4013 para hacer todas las consultas que tengan que ver con su salud visual y conocer toda la gran variedad de servicios que tiene el Centro de Contactología del Este para todos nosotros, con la última tecnología y además con unas monturas extraordinarias de todas las marcas y de primer orden. Así que hagan contacto, comuníquense con el Centro de Contactología del Este, ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco y hagan contacto, llámenlos al 959-3520, al 959-4013, tengan una visión total. Como les decía, gerencia para todos, aplica la gerencia en tu vida productiva y el primer emprendimiento que todos tenemos. La obligación, la necesidad de desarrollar es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Ese es el primer emprendimiento. Muchas personas a veces se distraen y se concentran en el tema de las finanzas o del emprendimiento y descuidan el cuerpo. Por eso está con nosotros nuestra especialista, miembro del equipo, gerencia para todos, Beatriz Del Olmo, bienvenida, Beatriz, experta en fitness y en temas de salud. Yo también es licenciado en comunicación social. Y bueno, ya hemos hecho diversos programas sobre este tema y nos piden tus redes sociales de entrada. Pueden encontrarme en todas las redes como vea868. Muchas personas nos preguntan a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, en Twitter e Instagram, ¿por qué estamos hablando de este tema? Y yo insisto, es importante que mantengamos nuestro cuerpo en forma. Y quiero comenzar por ahí, para insistir. La razón de por qué todos, en todas las edades, de todos los sexos, debemos pensar en el fin de su vida financiera. Mantenerse ejercitado es una forma de alargar la vida y de llevar una calidad de vida superior. Quien no saca tiempo para entrenar, tendrá que sacar tiempo más adelante para visitar médicos. Hay muchas personas, por cierto, vea, que discuten este tema, ¿no? Piensan que es algo, a veces hasta cosmético. Y yo quisiera tu opinión al respecto. O sea, las personas que piensan, bueno, hacer fitness algo cosmético, eso no... Bueno, el fitness viene del idioma inglés y se refiere a bienestar. En bienestar se trata también de, aparte de comer bien, mantenerse ejercitado. Es un equilibrio entre estos dos factores. También se relaciona mucho con la actividad física. O sea, actividad física en general. Podemos estar hablando de actividades como bootcamp, TRX, CrossFit, actividad de gimnasio. Y las personas también que practican cualquier deporte. Cualquier deporte, exactamente. Ahora, claro, el fitness también pretende muchas veces definir, sobre todo ciertas áreas del cuerpo, entre los cuales, entre los cuales, el área abdominal, por ejemplo. ¿Por qué es importante desarrollar y pensar en el fitness del área abdominal? ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, desarrollar el área abdominal es importante simplemente porque es el centro de nuestro cuerpo. De ahí sale absolutamente todo. El área abdominal, aparte de que protege los órganos. Así es. También nos ayuda a corregir postura. Es el sender, como dije, en el centro del cuerpo. Y de ahí sale absolutamente todo. Sale nuestro equilibrio, nuestra postura y hasta nuestra respiración. Yo en este momento estoy tratando de sentarme mucho mejor porque vengo a confesar que a ese momento tengo mejor postura. Y las personas que están en sus automóviles en este momento estoy escuchando, ¿no? Ese es el primer ejercicio que hayas realizar. Claro. Estarse correctamente en su automóvil y colocarse, por cierto, su cinturón de seguridad. Hacerse consciente de la postura que tiene a diario es súper importante para... no... Para mantener, digamos, la línea del cuerpo, la posición de los órganos. Para evitar lesiones. Para evitar lesiones. Y ese es el primer ejercicio que recomendamos. Vamos a todos a tener una postura adecuada al estar de pie, al sentarnos, al estar en nuestros automóviles. Eso es muy importante. Y el paso se va haciendo hábito. Así es. Ese es el primer ejercicio. Claro. Mira, hay un ejercicio que, por cierto, nos llega a través de ArrobaGerencia para todos la pregunta, que es el de contener el aire abdominal. Es decir, tratar de meter, como digamos, vamos a decirlo en términos coloquiales. Bueno, no es meter la barriga. Meter la barriga. No, no es meter la barriga. Cuán cierto es ese hecho de que al tratar de hacer eso nos ayuda también en otros ejercicios. Bueno, es muy distinto eso de meter la barriga a apretar la zona abdominal. No es meter la barriga. Es mantener los abdominales. Gracias por la corrección. Vamos a repetir el término. Contraer. Contraer la zona abdominal. Ese es un primer ejercicio que también podemos recomendar. Claro, para evitar que nuestra barriga se expanda. Eso nos ayuda a mantener postura, en verdad. Pero ese es otro ejercicio que, fíjense, no estamos hablando de grandes ejercicios. No. Vamos a recomendar en este primer programa esos dos ejercicios. Recordemos, el primero, la postura adecuada. Claro. Para estar de pie, estar en nuestros automóviles. Y la segunda, el segundo ejercicio, que por cierto, nos subieron, gracias a las personas, las personas, porque hubo varias personas que nos subieron eso otra vez en nuestras redes sociales, arrobagerencia para todos, en Twitter e Instagram. Nos pide también tus redes sociales. Puedes encontrarme como vea868 en todas las redes. Y recuerden, el segundo ejercicio, tratar de contraer el área abdominal. Y al final, poco a poco vamos a ir con Beatriz de Lormo desarrollando estos ejercicios para aplicar el fitness financiero. Recuerden, el primer emprendimiento que todos debemos desarrollar es nuestro propio cuerpo. Muchas personas comenzamos a desarrollar máquinas financieras de emprendimientos y descuidamos el emprendimiento número uno de nuestro propio cuerpo. Beatriz, tu recomendación del día de hoy adicional. Bueno, mi recomendación es que busquen tiempo para dedicarse a ustedes mismos. Así es. Si no buscan tiempo para mantenerse ejercitados, para dedicarle a tu cuerpo, van a tener que buscar tiempo más adelante para ir a medir. Así que aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como una naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es gerencia para todos.